Cumplimos en el aniversario número 65 de nuestro barrio, orgulloso de representar nuestro barrio tanto Mariano Moreno, de la cual es un barrio histórico, un barrio populoso y un barrio bastante amplio, con muchas instituciones educativas, de la cual estoy orgulloso, como así mismo la N2, que lo comenté mismo, que es un proyecto de la cual tenemos la N2, que es una de las instituciones que funciona a paneles solar, es Lue Energía Eléctrica del Sol. Me parece muy bueno proyectar, me parece muy importante también decirlo, tenemos una escuela profesional número uno y proyectar, que no se puede decir el día de mañana, tener cursos como de paneles solares, más cursos como lo que se viene ahora, que está proyectando el gobernador, que es batería de litio, de la cual soy técnico automotriz, lo veo algo muy proyectando a futuro y me parece algo muy importante tanto para mí como para los jóvenes como para la sociedad. Asimismo tenemos acá el tanto que vino hoy el intendente como el presidente del Club Ignacia, ya estamos dimensionando lo que va a ser porque también Mariano Moreno cuenta con muchos deportistas muy buenos. Y bueno, eso es lo que vamos a proyectar a los chicos y si me toca estar el día de mañana estaré, pero si no me toca estar acompañaré. Me parece lo más importante era acompañar, estar y así mismo le digo a todos los vecinos que acompañen. Sí, la verdad que siempre es una alegría venir a este querido barrio de nuestra ciudad, el barrio Mariano Moreno, en esta oportunidad cumpliendo 65 años de vida. La verdad que una larga trayectoria, uno de los barrios más antiguos, una de las primeras expansiones de la ciudad de San Salvador de Jujuy y trabajando en conjunto con el centro vecinal, con su presidente, con Fabio Méndez y todo lo que hacen a la comisión directiva del centro vecinal. Y por supuesto, aprovechar la oportunidad de saludar a todos los periodistas de nuestra ciudad, aquellos que ejercen esta tan noble profesión que es justamente comunicar, comunicar lo que sucede en la realidad, comunicar lo que pasa en cada uno de nuestros barrios, de nuestra ciudad, de la provincia y de la nación. Así que en este día, que justamente se conmemora un año más de la fundación de la Gaceta por parte de Mariano Moreno, allá un 7 de junio de 1810, saludar a todos los que abrazaron esta profesión y la ejercen de la mejor manera. Así que un saludo para todos.